Bueno, acompáñame a fregar, vamos a chismear un ratito, y es que quiero aprovechar para aclarar una duda que es bien recurrente de las que me hacen mis seguidoras y seguidores. Y la pregunta es, yo no sé si tus servicios son para mí. La respuesta a esa pregunta es, si tú eres una persona que te consideras que andas siempre en un estrés excesivo, que eres una persona complaciente, haces las cosas por complacer a los demás, no sabes decir que no, eres la última enturista de prioridades, tu conversación interna es negativa, tus pensamientos la mayor parte del tiempo no son muy saludables, vives una vida que no es la tuya porque estás tratando de cumplir deseos y expectativas de alguien más, eres una persona que no disfruta tu sexualidad porque no te permites conectar con ella, porque asocias el placer también solo con sexualidad, pues por ende no conectas con tu placer, estás desconectada de tu cuerpo, sientes que tu cuerpo está adormecido, te cuesta tener orgasmos, si eres una persona que te consideras con algunos de esos síntomas, mis servicios son para ti. Porque en el cielo se ve...